Eh, hola, han tenido que parar el derbi atlético de Madrid, Real Madrid, porque los ultras del Atlético han comenzado a lanzarle objetos a Courtois, objetos como un mechero. Pero estamos locos. Lo cuento todo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora del salseo. Aquí vemos el momento en el que Courtois le entrega al árbitro una serie de objetos, entre otros mecheros, que se han dedicado a lanzarle los ultras del Atlético de Madrid, rabiosos porque Militao había metido un gol y se les estaba lanzando la portería. Vamos, que estaba perdiendo más tiempo en recoger las cosas y en ver lo que lanzaban, por si le hacían daño, evidentemente, más que el tiempo que podía tener para estar pendiente de los goles que le podían meter. Esto es surrealista, pero como está pasando esto, de hecho los propios jugadores del Atlético de Madrid me parece que han hecho algo ejemplar que es ir a hablar de manera directa con los ultras para pedirles que cesen el lanzamiento de objetos contra Courtois. Es que esto no puede pasar, no pueden estar los jugadores jugando con tanta ansiedad por uno a los del Atlético, con esa presión de tener que ganar y por otro lado los del Real Madrid con que les hacen cosas. Es que chicos, no lo entiendo, me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más salseo.